¿Se escucha? ¿Se graba? ¡Perfecto! ¡Hola! ¡Soy Pulpy! Y esto es el final secreto de Alphabet Lore Gente, si no han visto el video de jugando 5 juegos de Alphabet Lore Este, ya está en mi canal, ya pueden ir a verlo, porque si no, porque estoy haciendo esto Es, recuerden de que Este Este, hasta los 3.000 seguidores Vamos a... voy a hacer un imitando voces Pero antes de empezar, miren lo que hay Uno, Number Lore O sea, es un Alphabet Lore de Número, gente Si cuando se estrene completo, lo voy a ver con ustedes, eh No, no me voy a ver ni una sola parte más Me voy a verlo ya mismo Recuerden de que, pues... Vamos a ver esto de aquí El... El... El final secreto de Alphabet Lore Esto aquí, miren, 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 miren Me quito la Z Ahí va Ahí va Espera ¿Por qué siento? ¿Por qué siento? ¿Por qué siento que el... Que la E está haciendo... ¿What? Ok, no me pregunto ¿Cómo entraste a mi casa, Z? Pero, mira Mejor quédate a ver todo el video conmigo Ya que no te voy a decir nada ¿Qué? 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 ¿Cómo? Espera ¿Cómo es que Q es tu letra favorita? La gente tal vez no te escuche Pero... No te escuche Pero a ver... Habla Mira Z, mira Hazme un favor Mira, es esto Vete Mira, vete Es un... Mira Cuando ya estén en... No por lo de... Mira, mira O bueno Mira, quédate viendo aquí el video conmigo Pero intento no hablar porque creo que no se te va a entender Veamos La O La O Mira Mira la O Cobarde Leta minúscula ¡Epa! ¡Au! 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 ¡Bueno! ¡Bueno! A ver Es... La N Es como... La N se volvió chiquitita Pero... Como se volvió chiquitita Tiene sus recuerdos del futuro Entonces por eso ve a la G así grande Amigo, el tremendo descubrimiento que me acabo de hacer La H ahí flotando Por favor Por favor No me... El que no me diga de qué esta escena se ve A ver Mira A M A L y a O Son tiernas Mira a N Está protegiendo a F Por eso es mi personaje favorita Alfa de Lore Y si estoy intentando hacer De que le... De que el video se haga largo Porque si no para... No sé para qué Sigue grabando No, sigue Ah, mira Tiene un ojito morado Pi, pi, pi Se ponían a llorar Ay, mira Qué bonito Y esta animación Se veía tierna Ahí van Los dos corriendo Uh Se ve el pipí Ay, leí un besito chiquitito Ay, me entiende Le está La seta chiquitita Muy bonita Sin... Ni rota Ni con esos circulitos Que tenía Pero feliz Y a mí, mira Y bueno gente Ya que el video Sería muy corto Vamos a ver La primera parte De Number... De Number... Number... Creo que es Es Number Lore Vamos a verlo Porque si no Sería muy corto El video Lo bueno de Number Lore Es que ya está Así puesta Así que... Fin X X Ford Z Z Z chiquitito Eh, ahí está uno Ahí se ve Z Ahí está Z Uno está como en la calculadora ¿No? Mira La Q Está viendo Está viendo La calculadora Caer V Y Y Y Y Y X Están ahí Es Q Corre Rápido Q Rápido Tus amigos Están de juego Rápido Q Tus amigos Están de juego Llegó Pero Muy tarde Ya es grande Ok M X Y Y Ve Ya se dieron cuenta ¡Oh! La máquina La máquina La máquina La máquina Está rota Tardó demasiado Tiempo En llegar Amigo Man Eh Había parado El El Coso Sin querer Y pausé la grabación Y no Y no Le di replay El video Ya mira De que mira Ahí está roto Está roto Está roto Está Anda Ya se murió Aquí es Fin de la historia Ok Ok No me pregunten Pero quiero imitarlo One 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 Ah por cierto Gente Miren Les iba a decir De que A los Tres mil Quinientos Seguidores Este Hacía un tutorial De cómo hacer Mi voz Pero ahora que lo pienso No he ni mostrado Ni mi voz real Cómo le voy a hacer Para hacer un tutorial De Bueno En realidad Está mi voz real Pero No sé cómo decirlo No sé cómo explicarlo O sea Un tutorial de cómo hacer Mi voz Creo que sí se podría hacer A los Sí Tres mil Quinientos Seguidores Y hago Y hago un tipo Tutorial A ver si aprende A ver si aprende A hacer mi voz Dios Tienes Tacoso Tecnológico Mío Esa Q No es una X Ya Lo atrapó Se lo lleva Se lleva El X Karateca X X Dice Dos B Continú Continú O sea Va a aparecer Dos En la siguiente Parte Sonera Two Te imaginas Están así Y hay un montón De fun arts De Wan Démoslo Ok A ver Ahora que lo pienso Una cosa Que digo yo Es que puede ser De que X sea el protagonista De esta historia Y Wan Sea el enemigo Sea Sea el villano Porque Como el protagonista Según yo Era N Y el villano Era F Aquí X Podría ser el protagonista Y Wan Y Wan Sería el villano Déjenme Sus teorías Aquí en los comentarios Por favor ¿Por qué hicieron a Wan Con la cara De Peter Griffin? Gente Vea a 3 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 Gente Vea a 3 Miren Miren Vea a 3 Una de esas cosas De Peter Griffin Miren Gente Ahí estaba Ahí estaba 3 En el lado De 2 Ya quiero que salga Completa la serie Va a ser épico Gente Va a ser épico Bueno gente Aquí Con una emoción Gigante Para que salga Number Lod Completo Yo soy Pulpy Y con esta Pantaña en negro Me despido Chao Chao